Buenos días, ya me han presentado estupendamente mis compañeros. Quería dar las gracias a la Federación Autismo de Madrid y a la Universidad Europea por esta oportunidad, porque es verdad que con el momento que estamos viviendo no hay que decaer en el intento de seguir hablando de temas que nos ocupan, como es la educación de personas con autismo. Entonces, en este momento, yo lo que voy a... ya puedo compartir la pantalla, ¿no? Bueno, que tenía ahí la duda. Bueno, en este momento lo que me ocupa y el objetivo que tengo son las emociones en el mundo del TEA, que, bueno, voy a intentar resumirlo en 30 minutos, que es bastante complicado, porque es un campo muy abierto de posibilidades y muy complejo de abarcar en el autismo. Y siempre me gusta iniciar un poco la temática de las emociones en el autismo, haciendo referencia a cómo son las emociones en el ser humano en general, ¿no? Y, bueno, es importante hacer hincapié en que el ser humano está programado para ser social, está programado para ser una persona dirigida a las emociones y a la interacción con los demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso pone aquí este rotulillo de somos seres radicalmente dirigidos a estímulos sociales. Entonces, preferimos desde que nacemos la voz humana, preferimos los estímulos sociales, nos dirigimos a personas que nos hacen carantoñas, caricias, que nos miran. Entonces, todo esto hace que, bueno, pues de alguna manera lo tengamos un poquito más fácil, ¿no? El hecho de decir que una persona con TEA tiene dificultades en el mundo social entraña muchas suposiciones y muchas cosas que yo creo que muchas veces no somos conscientes, porque nosotros lo hemos tenido muy fácil en ese desarrollo emocional y una persona con TEA, en cambio, por decirlo de alguna manera, no estaría programada de la misma manera y no tiene las mismas preferencias a nivel social, ¿no? Bueno, esto es una definición que ya sabéis que Kanner en el 43 hace una definición de casos del autismo, de primeros casos de autismo, perdonad, y bueno, la parte social y emocional desde el inicio lo impregna todo, ¿no? Hablando del autismo. Esta es una de las definiciones que podemos coger, pero bueno, todos cuando convivimos con una persona con autismo vemos que es cierto que lo impregna todo, todo este campo socioemocional, ¿no? Entonces, en esta primera definición nos podemos encontrar con definiciones como que estaba más feliz cuando se le dejaba solo, casi nunca lloraba para pedir ir con su madre, no parecía notar el regreso de su padre a casa y le eran indiferentes las visitas de sus familiares, no muestran ninguna reacción aparente cuando se le acaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es simplemente para resaltar un poco esta característica que desde el inicio está en la vida de la persona con autismo y que va a marcar un poco todo su desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de marcar los apoyos que vamos a dar a las personas y las intervenciones educativas. Bueno, ya sabéis que en el 2013 el APA hace una diada de síntomas o define la diada de síntomas del autismo y aquí, pues bueno, al igual que en las primeras definiciones de Kanner, toda la parte social sigue impregnando todo lo que define el autismo, ¿no? En este primer síntoma de comunicación e interacciones sociales. Pero bueno, aquí llegamos a un punto, esto es como un poco la introducción obvia, que ya todos sabemos que el autismo está acompañado de una sintomatología muy relacionada con esta parte afectiva, pero llegamos a un punto en el que tenemos que plantearnos por dónde ha ido la investigación en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante hacer este reconocimiento a que la investigación, sobre todo ha investigado o ha estudiado a población con TEA sin discapacidad intelectual en cuanto al reconocimiento de emociones y es muy importante el bloque de investigación que ha estudiado el reconocimiento de emociones a través del rostro. Entonces, bueno, esto es una pequeña parcelita de este mundo afectivo en el autismo, pero bueno, pues eso es una pequeña parcela, hay muchísimo campo por explorar y hay mucha investigación que hacer para seguir caminando en este sentido y seguir ayudando o perfilando cómo es una persona con autismo a nivel emocional para poder hacer una intervención, un apoyo adecuado. Entonces, ahí nos queda un poco la parte de expresión, también hay que investigar cómo se expresan las personas con autismo a nivel emocional, cómo autorregulan esas emociones a nivel interno y cómo las vivencian, ¿no?, en ese sentido y en todo el espectro. Esto es importante. Mucha investigación, ya no solo en emociones, ya sabéis que mucha investigación en el autismo ha sido con personas sin discapacidad intelectual, porque obviamente es más sencillo, pero también hay que llegar de alguna manera a las personas que tienen discapacidad intelectual y TEA. Y esto es un reto que tenemos por delante y a nivel emocional muchísimo más. Bueno, entonces en este sentido, es verdad que siempre se habla de ese reconocimiento de emociones, de esas interacciones sociales, pero también está muy investigado y muy logrado el hecho de que la depresión y la ansiedad son dos trastornos que acompañan en muchas ocasiones a las personas con TEA y a sus familiares, que esto también es importante, ¿no? Entonces, aquí es un tema que siempre me preocupa, porque, bueno, yo en el centro donde estoy, en Nuevo Horizonte, trabajamos con discapacidad intelectual y TEA y muchas veces, como ya os decía, la investigación ha ido más al TEA sin discapacidad intelectual y es muy complicado generalizar los resultados de estas investigaciones para nuestra población, ¿no? Entonces, muchas veces nos preocupa cómo son los síntomas de la depresión y la ansiedad en personas con TEA y discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que hacer también un recordatorio a que la depresión muchas veces la vemos como síntomas de tristeza, abatimiento, más interiorizados. Entonces, bueno, hay que dar una vuelta y pensar que las personas con discapacidad intelectual la depresión la sienten más que la piensan porque no tienen esa capacidad a veces de pensamiento interno y los síntomas son más similares a los que se producen en niños, ¿no? Entonces, tiene mucho más que ver con problemas de conducta, síntomas somáticos, irritabilidad, agresividad y todo este tipo de síntomas que no tienen nada que ver con la depresión como la vemos tradicionalmente, ¿no? Entonces, esto también habría que dar una vuelta e intentar avanzar un poquito más en investigación en este sentido para poder diagnosticar mejor a las personas con TEA y discapacidad intelectual en cuanto a este tipo de trastornos afectivos y poderles ayudar y hacer tratamientos adecuados. Entonces, bueno, esta es la... Después de todo esto que hemos ido viendo, la pregunta que siempre me ronda la cabeza y se convierte en una especie de obsesión muchas veces es cómo se puede acceder a los sentimientos y emociones de personas con TEA con graves dificultades de comunicación y con discapacidad intelectual, ¿no? Porque esto es realmente muy complejo. Entonces, aquí llegan las mediciones psicofisiológicas o, como yo lo llamaría, unos ayudantes que tenemos aquí en este sentido que nos pueden dar pistas acerca de cómo una persona con TEA está sintiendo, está autorregulando, está expresando este tipo de emociones y cómo les podemos ayudar sobre todo. Porque yo hablo mucho de investigación, pero sobre todo es cómo podemos aplicar esa investigación al día a día y a la calidad de vida de las personas que tienen este trastorno y que encima tienen discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues algunas de ellas de las que podríamos hablar y que de la primera de ellas se ha investigado muchísimo es la respuesta galvánica de la piel, que ahora veremos un poco algunos ejemplos, la actividad muscular del rostro, tasa cardíaca, temperatura periférica, actividad cerebral mediante electroencefalogramas y luego, por último, la voz de la que va a hablar muy a fondo y que es la experta en este sentido, Victoria a continuación. Bueno, entonces, bueno, el primer ayudante que tenemos en cuanto a variables psicofisiológicas sería esta respuesta galvánica y, bueno, por explicar un poco en qué consiste es que es la actividad electrodérmica que tenemos, ¿no? Entonces, en principio la piel no es buena conductora de la electricidad y cuando aumenta el estrés y se está emocionado, por decirlo de alguna manera, la piel aumenta esta actividad electrodérmica y, por lo tanto, la respuesta galvánica aumenta, ¿no?, con estas vivencias de estrés o de emociones fuertes o de tristeza, ya sea de un polo o de otro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí otro ayudante, mucho mejor, que sería este tipo de dispositivos, en este caso es la E4 empática, pero, bueno, existen muchos dispositivos de este tipo y cada vez más, por los avances en la tecnología y en la ciencia, que nos ayudan a ver qué variables se están activando o de qué manera se están activando estas variables en una persona. Y, además, son dispositivos que antes veíais los dos sensores en los dedos, que esto es bastante invasivo, pero en este caso este tipo de dispositivos es muy poco invasivo. Entonces, bueno, son aproximaciones que nos están sirviendo mucho en el día a día y en las intervenciones. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que os contaba de la respuesta galvánica para que podáis ver un poco de lo que os hablo. Este es un experimento que hago yo con los alumnos en clase de vez en cuando. Entonces, bueno, les pongo el reloj en un momento dado, estamos hablando, o estoy yo hablando media hora y continúo con la clase y entonces la respuesta galvánica, que es la línea de arriba, la azulita, empieza a disminuir porque ya se relaja, al principio está muy alta porque dice, bueno, pues está, ¿qué va a hacer conmigo? Va a experimentar, ¿no? Que, pues esa incertidumbre de qué va a pasar ahora cuando me ponen la pulsera, pues hace que aumente esa respuesta galvánica. Luego disminuye, como veis, y luego en un momento dado, que es el recuadro rojo, yo lo que hago es decirle que pase a hablar en público y hable de lo que considere, ¿no? Entonces aquí de repente otra vez se dispara esta respuesta galvánica y lo que nos demuestra es un poco que esta persona está padeciendo esa situación de estrés o ansiedad, ¿no? De alguna manera. Entonces este sería un ejemplo, pues para que veáis un poco cómo funciona. Pero bueno, lo que os decía antes, la investigación, lo interesante es que esté muy enfocada a la práctica y en este sentido os he traído tres ejemplos de posibles campos de actuación, ¿no? Con los ayudantes de las variables fisiológicas. Entonces estaría por un lado la detección del dolor, por otro lado la toma de decisiones y por otro lado la inducción emocional. Entonces en este sentido, todas las personas que conviváis con personas con autismo sabéis y sobre todo con mis capacidad intelectual que cuando padecen algún tipo de dolor hay muchas veces que les cuesta y tienen dificultades para expresar o para detectar incluso dónde está ese dolor y cómo puedo expresarlo a las personas que tengo alrededor, ¿no? Entonces uno de los campos un poco de experimentación con este dispositivo que es el reloj que os decía es ver si podemos conectaros y podemos ayudar a las personas que tenemos ahí en Nuevo Horizonte a detectar este dolor o ayudarnos a nosotros a ver que algo no va bien para poder ajustar las intervenciones y el día a día y en cualquier caso poder administrar un simple paracetamol, ¿no? Porque nosotros cuando nos duele la cabeza tenemos la libertad de poder acudir a un analgésico pero bueno, ellos muchas veces necesitan nuestra mediación, ¿no? Entonces se complica todo tanto que la expresión y la gestión del dolor en ellos bueno, es complicada muchas veces entonces en este sentido este es un ejemplo de uno de los chicos que bueno, lo que estamos haciendo es hacer mediciones con esta pulsera en las visitas al médico y ver si su línea base cuando ellos están tranquilos se diferencia de cuando ellos tienen algún tipo de dolor objetivo pues si la doctora ve que tiene la garganta súper irritada y que eso evidentemente tiene que doler y está acompañado de una respuesta albánica de una temperatura periférica de una tasa cardíaca distinta pues nos está dando pistas de que luego cuando detectemos esas variables de esa manera podemos estar vivenciando que esa persona tiene dolor entonces esto se acompaña de un cuestionario que ellos intentamos que rellenen acerca de lo que tenéis ahí a la derecha del dolor que siente dónde lo siente y en qué intensidad entonces bueno, esto sería una de las aplicaciones que creemos y que estamos empezando con ella pero creemos que puede que puede ayudar mucho a las personas con las que convivimos luego por otro lado estaría la toma de decisiones o marcadores somáticos esto se ha investigado muchísimo en el autismo y se ha investigado mucho en relación a este test que es el Iowa Gambling Tax y es un test que lo que hace es que evalúa de alguna manera la toma de decisiones en cuanto a unas cartas que tenemos ahí y nosotros vamos eligiendo las cartas que nos dan unas ganancias unas pérdidas hay dos cartas que serían negativas y dos cartas positivas en las negativas lo único que pasa es que nos da muchas ganancias pero también nos da mucha pérdida entonces serían puertas que son puertas desventajosas porque están asociadas a mucho riesgo y luego por otro lado la C y la D serían cartas buenas porque nos da poco beneficio pero también nos da muy poca pérdida entonces serían cartas como más seguras a la hora de ir ganando poquito a poco dinero en este sentido nosotros hicimos ahí una investigación con nuestros chicos y lo que vimos es que bueno pues haciendo este tipo de pruebas las personas con TEA con discapacidad intelectual sería la raya azul que hay abajo ahí en esa gráfica y las personas sin TEA con discapacidad intelectual sería la raya verde o sea la línea verde arriba entonces en este sentido se ve claramente como la línea verde es ascendente entonces intuimos que hay un aprendizaje que la toma de decisiones está siendo positiva porque estamos empezando a ganar más manzanas en este caso en vez de dinero era con manzanas y en el caso de abajo lo que vemos es una línea que no es ni ascendente ni descendente pero siempre está por debajo de cero siempre está en pérdida por lo tanto asociamos que no hay una toma de decisiones adecuada y esto también está relacionado con esos marcadores somáticos o respuestas psicofisiológicas porque se supone que cuando hacemos una toma de decisiones nos avisan de alguna manera de que la decisión es buena que nos tenemos que acercar o de que la decisión es mala y nos tenemos que alejar bueno para que lo veáis claramente esto sería un ejemplo a nivel de intervención educativa de una persona sin TEA y una persona con TEA a las que se les da a las dos personas la misma explicación de no cruzamos con el semáforo en rojo y para los dos a priori esa explicación es igual de significativa es decir a los dos niños en principio les va a dar un poco lo mismo ¿qué pasa en este sentido? que hay unos marcadores somáticos que son nuestros ayudantes en este sentido que cuando el niño sin autismo se acerca a la carretera y tiene un susto con un coche porque de repente el coche le pita casi la atropella esos marcadores somáticos es como que ejercen de recuerdo entonces la próxima vez que ese niño vaya a ir a la carretera de repente va a tener una sudoración de la cual no es consciente se le va a erizar la piel va a tener determinadas reacciones psicofisiológicas que van a hacer que esa persona se aproxime o se aleje del estímulo en cambio las personas con con autismo estos marcadores somáticos a priori la hipótesis es que no funcionan de la misma manera entonces por mucho que tenga el susto en la calle no va a tener a sus ayudantes que hacen que esa persona afiance ese conocimiento o ese aprendizaje de que el semáforo en rojo es peligro y es un poco lo que pasaba anteriormente con el test de las cartas y de la ganancia de dinero y luego por último estaría todo el tema de inducción emocional la inducción emocional se estudia en general en población sin TEA y esta es una de las baterías que más se ha utilizado en este sentido sería el IAPS y lo que hace esta batería de imágenes es clasificar las mismas en cuanto a arousal en cuanto a la excitación que nos produce la imagen o en cuanto a valencia si es positiva o negativa entonces bueno ya hay una es una batería enorme de imágenes están clasificadas según lo que como la ha evaluado la población general y lo que se puede hacer para ver si ha habido inducción emocional o no o sea para ver si hay una permeabilidad emocional en la persona esto en población general no solo en TEA es ver si esas variables psicofisiológicas de alguna manera tienen una alteración sobre todo se estudian la respuesta albánica y la tasa cardíaca si por otro lado hay un funcionamiento distinto de la amígdala del hipocampo del cortés frontal etcétera o si hay un reconocimiento posterior de emociones distinto es decir pues cuando esto también está muy investigado cuando a una persona se le inducen emociones negativas por ejemplo el reconocimiento posterior de las emociones muchas veces es más negativa de lo que de lo que era en principio ¿no? entonces aquí hicimos también otro estudio que era que era bueno pues pasar primero una batería de emociones de reconocimiento emocional que es la batería de emociones de Rohan luego hacer un visionado de imágenes con un grupo experimental y control el grupo experimental lo que lo que hacía era visionar imágenes negativas de valencia negativa y el grupo control lo que hacía era visionar imágenes neutras y luego posteriormente se hacía una segunda evaluación de este reconocimiento de emociones entonces en este sentido lo que se quería ver era un poco la tercera opción que veíamos antes si hay un cambio en el reconocimiento emocional después de visionar imágenes negativas los resultados que obtuvimos fueron que sí que había diferencias entre la primera y la segunda tarea de reconocimiento de emociones pero estas diferencias en principio no se demostraron que fuesen entre grupos porque los dos grupos tuvieron las mismas diferencias entonces esto lo que quería decir o lo que quiere decir los resultados es que las personas con autismo a priori como en el resto de poblaciones no les pasaba como en el resto de poblaciones es decir no había un reconocimiento distinto de emociones después de ver imágenes de valencia negativa entonces ahí es un poco la línea se abre un poco una línea de investigación que sería averiguar si existe cierta impermeabilidad emocional en el autismo y esto tiene muchas repercusiones o hay que pensarlo un poquito en grande porque no es simplemente decir oye hay una impermeabilidad emocional o no yo cuando estaba pasando las imágenes a los grupos de allí del centro lo que veía es que muchos de los chicos realmente cuando una de las imágenes así más impactantes de la batería es a lo mejor una pierna amputada de una persona la típica imagen de guerra con un miembro amputado es bastante dramática entonces esto se supone que va a generar una excitación en la persona y un desagrado y una serie de cosas que la población general está produciendo ¿qué pasaba en ese sentido? que cuando yo le preguntaba a alguno que estaba mirando a lo mejor había un árbol detrás de esa persona y me decía que estaba viendo el árbol entonces todo este tipo de cosas hay que tener mucha precaución porque ya sabemos que las personas con autismo muchas veces estamos bueno esa es mi percepción un poco muchas veces estamos evaluando cosas que creemos que es el objetivo de la investigación y muchas veces lo que está pasando es otra cosa y en este sentido probablemente lo que estaba pasando era otra cosa que la imagen que generalmente la población se va a la pierna amputada a lo mejor en las personas con autismo se están yendo a otro plano de la imagen entonces esto tiene repercusiones a todos los niveles y a nivel de intervención por supuesto porque muchas veces nosotros estamos poniendo una serie de tareas educativas en mesa o en un dispositivo digital y estamos pensando que la persona está mirando donde yo quiero que mire y muchas veces eso no pasa entonces no es que esté haciendo la tarea mal o que no esté preparado o que no tenga capacidades para hacerlo probablemente a lo mejor tenemos que limpiar mucho más la escena tenemos que hacer una colocación distinta de los elementos tenemos que adecuar a cada uno como estamos interviniendo y como estamos posicionando todas las tareas entonces bueno en este sentido yo creo que es importante reflexionar entonces bueno como conclusiones de 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 esta bueno de esta aproximación porque ya os digo que el mundo de las emociones y el TEA es muy amplio yo mido a esa parcelita de variables psicofisiológicas y de posibles aplicaciones pero como conclusiones yo creo que lo importante es ver que la efectividad y el entorno social son nucleares para la calidad de vida de cualquier persona por lo que es un área de intervención muy importante en los TEA y aquí rescato un poco las diapositivas del inicio tenemos que tener en cuenta y ya que nos caracterizamos por ser más empáticos tenemos que tener en cuenta desde la parte desde la parte profesional y la parte que acompaña la persona con TEA en su desarrollo que ellos no están programados socialmente por lo tanto no es que no quieran no es que no disfruten no es que sino que simplemente tienen unas barreras que nosotros ni nos imaginamos que existen porque si nos imaginamos que desde que somos pequeños desde que nacemos estamos totalmente dirigidos a entornos sociales a la otra persona a las emociones a todo este tipo de contextos socio afectivos al final lo hemos tenido muy fácil y nadie nos ha dicho yo no recuerdo a mi madre diciéndome oye tienes que ver a la tía que si está con una sonrisa es que está contenta contigo pero si de repente has roto el jarrón y pone una mueca de enfado es que claro tienes que regular el comportamiento a mi nadie me ha explicado eso y generalmente a los niños hay veces que bueno les puedes dar alguna pista pero generalmente no haces una intervención en ese sentido con un niño que no tenga autismo entonces tenemos que ser conscientes de lo difícil y de lo realmente engorroso que es el desarrollo de una persona con TEA que no está preparada o programada desde el inicio para ver todo este tipo de estímulos y detalles y hay que ser muy empáticos con ellos y hacer intervenciones de calidad luego por otro lado la segunda conclusión es que la investigación ha tenido en las últimas décadas como ya hemos visto un foco muy puesto y unos objetivos muy puestos en el reconocimiento de emociones en personas con TEA sobre todo sin discapacidad intelectual y esto ya lo he dicho muchas veces pero es verdad que cuando cuando trabajas con personas con TEA con discapacidad intelectual y muchas sin lenguaje verbal es algo que llega a ser como os decía antes bastante obsesivo el hecho de decir cómo puedo acceder a ellos cómo puedo cómo puedo intervenir de una manera adecuada porque evidentemente no nos sirven los paquetes de intervención estándar a nivel emocional y cómo puedo ayudar a la persona a desenvolverse en un espacio social entonces aquí yo creo que tenemos que dar una vuelta y tenemos que plantearnos que un reto de la investigación a día de hoy es intentar en la medida de lo posible utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance y todo lo que hemos llegado en ciencia en otras disciplinas para intentar ayudar a las personas con estas características y luego por otro lado bueno que es un poco lo mismo esa necesidad de aproximarnos a personas con autismo y discapacidad intelectual pues eso desde ya no solo el reconocimiento de emociones sino desde la expresión la autorregulación cómo está sintiendo lo que hablábamos antes de la depresión de cómo esa persona experimenta trastornos que nosotros clásicamente pues identificamos con unos síntomas muy característicos y de repente cuando nos encontramos con una persona con discapacidad intelectual tenemos que cambiar el prisma tenemos que no tienen que cambiar ellos tenemos que cambiar nosotros el prisma y decir no cómo se está representando este tipo de trastornos afectivos en las personas con autismo entonces tenemos que tenemos que salir de nuestra propia piel de nuestros propios pensamientos y focos y ponernos mucho en la perspectiva y en en el perfil de este tipo de personas tenemos que hacer un test